¡Oigan, oigan, oigan! ¡Ah, qué buen ambiente! ¡Qué buena fiesta se está armando con esta rona! ¡Qué buena onda de esta canción, compadito! ¡Pero la gente, la gente quiere más, mi compa Rayo! Oye, ¿y si lo volvemos a hacer? ¡Pues lo hacemos! ¡Pero ahora con el malabarista! ¡¿Qué le parece, oiga?! Y nuevamente para ti El rico y sabor que tú ya conoces ¡Y es la tracadera! ¡A poco sí! ¡Qué muchachos, ¿qué pasa? ¡Está callado! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Que siga la fiesta! ¡Huez que siga! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Alto sí! ¡Aquí no ha pasado nada! Y esto es para que lo baile Para que lo goce Si, si ¡Los ojos! Y échale mi compa tocino ¡Que suene esa tuba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lingando, lingando, 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 lingando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!